Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. En la semana que termina, la Junta Directiva de Aducesar y nuestro asesor jurídico, doctor Horacio Pava Galván, hemos venido promoviendo y organizando correctores, delegados, activistas, con nuestras seccionales municipales, lo concerniente a la coayugancia dentro de la acción de tutela promovida por Aducesar contra la Alcaldía de Valladopar y la Secretaría de Educación Municipal de Valladopar, de igual manera contra la Gobernación del Cesar y la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable con el fin de preservar el derecho a la salud y la vida de los niños, jóvenes, docentes, directivos, docentes y comunidad educativa en general, por no existir implementación de los protocolos de bioseguridad ni las adecuaciones básicas sobre la infraestructura educativa en cada una de las instituciones educativas, tanto del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, para la prestación del servicio educativo, en presencialidad en medio de la pandemia del COVID-19. Como medios de pruebas, se han venido aportando evidencias fotográficas, documentales, del estado actual de la infraestructura educativa, las cuales sean útiles para la formación y convencimiento del juez. Esta coadyuvancia se debe enviar hasta el día 26 de julio del mes en curso. Estaremos muy atentos a este proceso. Por otro lado, decirle a todo el Magisterio que mediante Circular 32, FECODE, nos da orientaciones frente a la presencialidad y reposición de actividades, en el entendido que se logra unos acuerdos en esta materia con el Ministerio de Educación Nacional. El acuerdo consta de los siguientes criterios en materia de la Escuela Biosegura, hacer valer la autonomía territorial referida a que serán los mandatarios locales con los organismos de salud y autoridades educativas quienes tomen la decisión. De igual manera, apelar a la autonomía institucional relacionada con la facultad que tiene el Gobierno Escolar y el Consejo Directivo como instancias para que decidan el retorno o no a la presencialidad. De igual manera, reafirmar la autonomía familiar en relación a que serán los padres de familia quienes determinen enviar o no a sus hijos a la Escuela de la Presencialidad. En caso de no hacerlo, el Gobierno debe garantizar la educación en casa. En ese mismo sentido, deben existir todos los protocolos de bioseguridad, aulas con señalización de un metro de distancia, garantizar el esquema completo de vacunación para docentes, directivos docentes, personal administrativo y operativo. En ese mismo acuerdo queda claro el respeto por la jornada laboral docente, la asignación académica y las funciones propias de nuestros cargos. Este punto es fundamental. Asimismo, se conformarán mesas de seguimiento permanente y adelantar una jornada de verificación conjunta con el acompañamiento de las personerías municipales, Secretaría de Educación, de Salud, directivos docentes y sindicatos regionales. Frente a la reposición de actividades académicas y pedagógicas que no se pudieron adelantar por razones del paro nacional, FECODE orienta que, de conformidad con el acuerdo logrado con el Ministerio de Educación Nacional, el plazo para la presentación de los reportes por parte de los directivos docentes a las Secretarías de Educación se amplía hasta el 31 de julio del año en curso. Pero también, en ese mismo acuerdo, los integrantes del gobierno escolar, atendiendo a sus competencias en el marco de la ley, se consensuarán los acuerdos institucionales y ajustarán las actividades de nivelación para dar cumplimiento al plan de estudios y garantizar el año académico, recurriendo a diversas estrategias pedagógicas y metodologías flexibles, respetando las planeaciones, recursos medios y modalidades definidos para el primer semestre del año 2021. Y obviamente, en el marco del calendario escolar establecido en esa vigencia. Fundamentalmente, este acuerdo. Por último, recordar lo del diligenciamiento y la actualización de la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas en la página del CIGÉ. Decirle que es obligatorio que los servidores públicos, incluyendo a los maestros y maestras, diligencien el formulario único en la declaración de bienes y rentas. En este caso, el plazo para realizar el trámite respectivo vence este 31 de julio de 2021. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa A du Cesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A du Cesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, el 25 de julio fue establecido como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente durante el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora que se celebró en ese día, en 1992, en Santo Domingo, en reconocimiento del trabajo que realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el excesismo, la pobreza y la marginación. Nuestro reconocimiento a todas nuestras compañeras y colegas por su aporte a la diversidad de la nación y a la cultura y, por supuesto, a la lucha cinco veces enteraria por la independencia, la soberanía, la democracia y el Estado social de derecho. Nuestro rechazo a la exacerbación del racismo aupada por la extrema derecha y la autodenomia de la gente de bien quienes procedieron contra hombres y mujeres, especialmente jóvenes afrodescendientes, en la reciente protesta social, produciendo víctimas, varias de ellas mortales, entre esta población. Una razón más para seguir avanzando en la unidad que evite que el actual régimen se consolide o se prorrogue. Bueno, sobre el estado actual de la Nación FECODE Gobierno Nacional debo comentar lo siguiente. En primer lugar, que el pasado 13 de julio se produjo el segundo acuerdo entre el FECODE y el gobierno que establecerá mediante la modificación del Decreto 1381 de 1997 la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Como es de conocimiento general, a esta prima producto de un paro nacional estatal de los trabajos del Estado en 1997, equivalente a un 50% del salario pago en la primera semana de diciembre, el gobierno de Sanper, presidente de la época, le impuso como limitación que sólo se pagaría con la condición de no haber laborado la totalidad del año lectivo, salvo los casos justificados por enfermedad y otras pocas excepciones. Esa perversa intencionalidad buscaba e intentaba afectar el derecho de asociación sindical, por supuesto ha fracasado, y cuadrar caja a costa de desconocer el tiempo laborado de manera justa. Aunque no se alcanzó plenamente el criterio de la proporcionalidad, el acuerdo que deberá convertirse en acto administrativo avanza sustancialmente reconociendo pago proporcional a todos los educadores y educadoras quienes se encuentran en comisiones, licencias no remuneradas y demás situaciones administrativas legales, también beneficia a todos y todas quienes ingresen después de haber iniciado o se retiren antes de que termine el año lectivo, lo que tiene incuestionables beneficios, especialmente en los más de 53 mil colegas provisionales en el país. Sobre el acuerdo FECO de Gobierno Nacional, suscrito el pasado 8 de julio, hemos de reiterar que nuestro propósito es limitar la presencialidad solo a los colegios en donde haya condiciones. En contravía de la letal posición del ministerio, que sigue insistiendo en el retorno a la presencialidad, plena de todos los 8 millones de estudiantes del sector oficial, desde el preescolar a la educación media, haya o no condiciones. Es evidente que una vez se produjo el acuerdo FECO de Gobierno por presión de la Federación, del Maisterio, de la Comunidad Educativa y la contundencia de los hechos sobre la expansión y el alto riesgo del contagio, el ministerio procede a desconocerlo como lo es característico a este régimen. Por esa razón, el gobierno se ha negado a emitir una circular aclaratoria, aunque haya proferido 96 comunicaciones para los secretarios de educación de las entidades territoriales certificadas, anunciando el acuerdo, pero con un estilo marrullero de los tecnócratas de minimizar su importancia. En virtud de lo cual, hemos de resaltar lo siguiente. En primer lugar, aunque seguiremos exigiendo el ministerio que produzca esa circular, con base en el acuerdo, hemos de reiterar que los acuerdos entre las organizaciones sindicales y el Gobierno Nacional de Representación del Estado tienen carácter vinculante según el Decreto 160 del 2014 y los convenios de la OIT. En segundo lugar, la vida es el principal derecho fundamental y humano, en virtud de los cuales los gobiernos escolares, con este vital punto de referencia y con base en el acuerdo, pueden invocar cualquiera de las cinco causas que imposibilitan el retorno a la presencialidad y están facultados para verificar y exigir las garantías a las autoridades correspondientes. Es muy importante que los gobiernos escolares procedan mediante escritos y oficios a las Secretarías de Educación cuyos contenidos contribuyan a salvaguardar la salud y la vida de la comunidad educativa y a la vez evidencian, adviertan y alerten sobre los peligros que hay para la vida y la salud y eviten también quedar expuestos a acciones legales. Tercero, el acuerdo establece que el seguimiento a las condiciones debe ser de carácter permanente, es decir, a las condiciones que garanticen la presencialidad o no, para el efecto teniendo en cuenta lo contenido en el acuerdo y adicionalmente en desarrollo de este debemos exigir que las Secretarías de Educación y de Salud coordinen planes que permitan establecer semanalmente la aplicación de la estrategia del programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible conocido con la sigla de PRAZ en la comunidad educativa. Lo anterior tiene el propósito, o sea, ese programa de realizar la búsqueda, seguimiento activo y aislamiento de sintomáticos e infectados y sus contactos y se reporte por parte de las Secretarías de Salud, no por los gobiernos escolares. Se reporte por parte de ellas la situación para el cerco epidemiológico y así se sepa si puede haber o no garantías para la presencialidad. FECODE también está incluyendo este punto en las discusiones de la mesa de inauguración, pero los gobiernos escolares y la ciudadanía tienen el pleno derecho de elevar esta vital exigencia. Cuarto, FECODE convoca a nuestras filiales para que en cumplimiento del acuerdo oficien a las Secretarías de Educación a que se conformen las mesas de seguimiento con la participación de nuestras organizaciones sindicales en cada región, los representantes de padres, madres y o acudientes y de los rectores y o directores rurales. Lo propio haremos a nivel nacional entre FECODE y el gobierno. Finalmente, entonces, concluimos con este punto señalando gobierno respete la vida, respete el acuerdo. Sobre el tema de la directiva ministerial 17, la que hemos caracterizado como la directiva revanchista y FECODE ha sostenido este calificativo porque es clara la intencionalidad de la directiva que busca cobrarle al magisterio haber contribuido a los logros del paro nacional, entre otros, el retiro de la regresiva reforma tributaria, haber impedido el congelamiento de los salarios por cinco años, hundido el proyecto de ley 010, salvaguardando lo que queda de salud pública y, por supuesto, el régimen de salud del magisterio. Luego, luchar sí paga. Por tal razón, el ministerio obstaculiza al máximo que se puedan hacer los ajustes curriculares. En virtud de lo cual le planteamos al gobierno nacional y le comentamos a la comunidad educativa a nivel global, en primer lugar, que la normalidad académica derivada de la protesta a nivel nacional no es responsabilidad de las comunidades educativas, su origen es de carácter estructural y social, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En virtud de lo cual, el ministerio procede falto de ética y privilegia la revancha sobre el derecho de los niños, niñas y jóvenes de abordar los contenidos esenciales por área o por nivel, como también sobre el histórico compromiso del magisterio, el cual siempre ha cumplido con los ajustes curriculares y los contenidos. La exigencia por parte del gobierno, que sea la reposición, como la llaman ellos, se realice exclusivamente en presencialidad y no acorde con las condiciones concretas de cada colegio, es una prueba irrefutable que al ministerio no le interesa cosa distinta que la represalia. En segundo lugar, atendiendo que prima el derecho, ese derecho de los niños y niñas y jóvenes a la actualización de los contenidos, al ajuste de los contenidos, los consejos directivos previa a aprobación de los consejos académicos podrán radicar los planes de ajustes en los contenidos a la Secretaría de Educación con base en las condiciones concretas presentadas en cada colegio. Las anteriores orientaciones son complementarias a la circular 32 de FECODE expedida el pasado 23 de julio. El próximo lunes seguiremos en la negociación, la cual se ha extendido 10 días hábiles más a partir del jueves pasado. La vamos a desarrollar de lunes a viernes. Esperamos el próximo lunes respuestas a las propuestas de la Federación por parte del Gobierno con respecto al derecho a la salud y al fortalecimiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, incluido, por supuesto, el pago oportuno a las prestaciones sociales. A todas y todos un abrazo vital, fraternal y pedagógico. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un Ejecutivo de la CUT. Un saludo para todas las maestras y los maestros del Cesar, muy especialmente para quienes en este momento están conectados con Aducesar Somos Todos. El Comité Nacional de Paro ha tomado la decisión de convertir las exigencias que sobre garantías a la protesta social y el pliego de emergencia que han sido la agenda democrática y social que ha tenido el Comité Nacional de Paro en medio de este paro nacional en proyectos de ley dado exactamente que el Gobierno no quiso negociarlos con el Comité Nacional de Paro. El 6 de junio pasado el Gobierno se negó a firmar el preacuerdo que habíamos construido el 24 de mayo y se negó también a discutir el pigo de emergencia. Por tal motivo nosotros suspendimos esas conversaciones dilatorias que no iban para nada y como esta agenda tiene que mantenerse dentro de la lucha política y social hoy en Colombia porque esa es la decisión que tiene el Comité Nacional de Paro pero además porque lo reclama la movilización social hemos convertido en 10 proyectos de ley estas exigencias y peticiones. El hecho de no haberse podido firmar el preacuerdo y no poderse negociar el pigo de emergencia fue una decisión tomada por este Gobierno ordenada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde el Uberrimo y obviamente respaldada por su partido de gobierno el Centro Democrático aduciendo de que eso era muestra de debilidad si se negociaba con el Comité Nacional de Paro y esa es verdaderamente la actitud unilateral, despótica, dictatorial de corte fascista que tiene este Gobierno frente al tratamiento de los conflictos sociales. Estos 10 proyectos de ley corresponden dos a las garantías a la protesta social. Esas garantías a la protesta social es un proyecto de ley estatutaria donde se recoge todo lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los protocolos internacionales lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia con base exactamente en el fallo que hizo cuando se impugnó la acción del ESMAD por el asesinato de Ilan Cruz en el paro del 21 de noviembre del 2019 y adicionalmente lo que menciona el proceso de paz para las garantías a la participación y a la protesta social. El cuarto proyecto tiene que ver con la reactivación agropecuaria es decir, para que se condonen créditos a los campesinos a los agricultores de mediana, pequeña y microempresas para que verdaderamente puedan sobrevivir a la producción que ellos tienen y que se consideren nuevos créditos pero con créditos blandos no con la especulación y la arbitrariedad propia y especulativa del sistema financiero sino que lo haga directamente el Estado a través obviamente de sus mecanismos para que se irradie este crédito y verdaderamente sean favorecidos. El otro proyecto tiene que ver con el tema de la salud La salud ha sido uno de los grandes cenicientas de todo este proceso de la pandemia tanto de lo que venía en la aplicación de esa fatídica ley 100 sino adicionalmente de todo el errático desarrollo que ha tenido este gobierno. Por tal motivo se requiere que haya una reforma a la salud fundamentalmente destinada en este proyecto de ley el proyecto de ley 073 que todos los recursos sean hacia todos los recursos que el Estado tiene se fortalezca hacia la red pública de salud de tal manera que puedan prestar un servicio eficiente y que adicionalmente se formalice todo el trabajo en el sector público y que sea el Estado el que pague directamente las nóminas de toda la red pública hospitalaria y esto es muy importante. El otro decreto tiene que ver con la derogatoria del decreto 1274 que fue el decreto que estableció el contrato por obras que es un mecanismo con el cual se acaba toda la seguridad social se paga por debajo del salario mínimo y por tal motivo los trabajadores van a entrar en una precariedad muy grande. Este es el decreto con el cual los empresarios van a contratar especialmente a los jóvenes con las consiguientes pérdidas de sus condiciones de ingresos y de derechos. Y los dos últimos tienen que ver uno con la cuestión de género para efectos de que no haya ni violencia ni discriminación por asuntos de género diversidad social o étnica y el último tiene que ver con un proyecto de la juventud especialmente para que en los consejos de juventud verdaderamente los jóvenes tengan una incidencia social y política en la cual todo lo que así se discuta tenga verdaderamente incidencia y sean vinculantes sus decisiones. Es decir vamos a hacer un seguimiento a todos estos proyectos de ley en el Congreso especialmente para que la jugadita del gobierno no prospera. El otro proyecto de ley tiene que ver en materia de garantías con la reestructuración a fondo de la policía. Eso parte como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sacar a la policía del Ministerio de Defensa de tal manera que la doctrina que haya imperia no sea una doctrina militarista sino de carácter cívico y comunitario que no se porten armas de fuego ni armas letales en medio de las manifestaciones que se disuelva el ESMAD y que definitivamente se use el método del diálogo y la negociación como la forma eficaz para resolver todas las situaciones que se presentan en medio de una protesta social. Los otros ocho proyectos tienen que ver ya directamente con el piego de emergencia. El primero de ellos se relaciona con la renta básica de emergencia una renta de un salario mínimo para 7,5 millones de hogares por un año. Esos recursos serán girados a la mujer que en ese hogar tenga la representación más significativa. El otro proyecto de ley tiene que ver con la matrícula cero de carácter universal no estratificado y pero especialmente que los recursos provengan de recursos nuevos del presupuesto nacional que no se tape un hueco abriendo otro puesto que los recursos no pueden provenir de ya el presupuesto que tiene que universidad o los entes territoriales no tiene que ser con recursos nuevos en eso el gobierno hace demagogia porque es con la misma plata eso no tiene sentido el otro proyecto de ley tiene que ver con el subsidio de las nóminas de las MIPIMES y la generación de empleo que esos recursos de los cual con los cuales el gobierno ha venido entregando lo que llama el PAEF el 50% de esos recursos se los han ahondado a grandes empresas con un número de trabajadores superiores a 500 no, para ellos no es es para las medianas pequeñas y microempresas que son las que vienen sufriendo las grandes dificultades en esta materia ese subsidio debe ser por lo menos de un salario mínimo para estas microempresas para que no se sigan quebrando y verdaderamente se mantenga el empleo según el DANIA 31 de diciembre del año pasado en medio de la pandemia se queblaron 500 mil microempresas y con ello se perdieron 1 millón 500 mil empleos Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial un fraternal saludo para el magisterio del departamento del Cesar me dirijo a ustedes como representante del CEIP y Aducesar para socializarles y a su vez convocarlos para que participen de la actividad que viene promoviendo la revista Educación y Cultura a través de FECODE y el CEIP referente a la recepción de artículos previa selección para su publicación en la edición número 143 cuyo tema central es pasado presente y futuro de la educación de jóvenes y adultos quienes pueden escribir y mandar sus artículos integrantes de la comunidad educativa entre ellos maestros y maestras investigadores docentes de las facultades de educación y escuelas normales organizaciones no gubernamentales y personal administrativo del sector educativo la fecha límite de recepción está fijada hasta el día 23 de agosto del 2021 y el envío de artículos los pueden realizar a los siguientes correos revista educación y cultura arroba fecode punto edu punto com o al correo seid arroba fecode punto edu punto com para requisitos pueden entrar al siguiente link a https dos puntos es la fecode punto edu punto com es la revista virtual sección guía artículos decirles queridos compañeros que esta clase de esta clase de actividades representan espacios muy significativos para el desarrollo y afianciamiento de las competencias y habilidades habilidades en pro de nuestro campo profesional por ello desde ya los estamos motivando y convocando para que ustedes también todos mandemos en lo posible un mayor número de artículos a esta revista muchas gracias les habló blanca moreno directora del CESAR hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del CESAR Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar y